Amén, aleluya Tenemos un fuerte aleluya Aleluya Vamos, grite, aleluya Esta es una noche profética Esta es una noche que le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos hable Incluso aquellos que nos están viendo a través de la web Esta es una noche que le vamos a honrar al Espíritu Santo Yo amo al Espíritu Santo Hechos 1-8 dice que recibiremos poder cuando esté sobre nosotros el Espíritu Santo Y hoy queremos dar unos dones hacia las naciones So I'm going to ask all of those from Ghana Quiero pedirle a todos aquellos de Ghana To please come Que por favor se acerquen adelante Ghana This is the word of the Lord Esta es una palabra del Señor For Ghana Para Ghana You can just come and receive for the nation Ven y recibe para tu nación And also, brothers, come please Vengan, hermanos, por favor, para recibir I feel the Holy Spirit Yo siento el Espíritu Santo Moving Moviéndose Strongly Fuertemente And this is what the Lord says Y esto es lo que dice el Señor There is a wind of the Holy Spirit moving across Ghana Hay un viento que se está moviendo del Espíritu Santo en Ghana There There is a great awakening Hay un gran despertar Coming Into the nation Para la nación And the Lord says Y dice el Señor All of the prayers from the generations Todas las naciones de diferentes Oraciones de diferentes generaciones The grandmothers De abuelas The grandfathers De abuelos The prayers De oradores The national times of prayers Have now heaped up Van a pasar And the Lord says Y dice el Señor Watch and see what I'm getting ready to do Mira y ve lo que estoy puesto a decir For there is going to be revival Among the youth in the villages Porque va a haber un avivamiento De jóvenes en cada villa And the Lord says Y dice el Señor This will be the day of the evangelists Este va a ser el día de evangelismo Where I'm going to raise up Cuando yo voy a levantar From your sons and daughters De tus hijos y tus hijas Great evangelists Grandes evangelistas Great harvest Para esa cosecha And with this harvest Y con esta cosecha I'm going to release prosperity Yo voy a liberar prosperidad And many of you have prayed Y muchos de ustedes han orado And the Lord says Dice el Señor It is the time of Cyrus For Ghana Es la tiempo de siempre Para Ghana And there are treasures In the earth of Ghana Y hay tesoros en Ghana That I'm getting ready To unlock Que yo estoy lista Para liberar Aleluya 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 Lord Señor Open The treasures Open The treasures Open 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 The treasures The Lord says Dice el Señor I'm getting ready To blow upon Your investments Yo estoy listo Para estar En tus inversiones I'm getting ready Estoy listo To double Your net worth Para doble Para multiplicar Because you will Build my church Porque tú vas a Construir mi iglesia And the business Leaders of Ghana Y los líderes De negocios De Ghana Are going to be In the revival Van a estar En ese avivamiento There's going to be Revival in the banks There's going to be Revival in the schools There's going to be Revival in the Financial sector Va a haber Avivamiento En el sector Financiero And the Lord says Dice el Señor You Are a Cyrus To unlock The treasures Aleluya Aleluya Yes thank you Lord You are a soul winner You are a soul winner You are a soul winner Souls are my treasure Thank you for the souls Your family Going to raise up evangelists Your family Is going to raise up Evangelists Says the Lord Hallelujah You may be seated An 준 Judas Says the Lord Ton See SON Them uuuuong